Entonces, hoy día me interesa hablar sobre la evaluación de efectividad, que es, dice cómo, cuál es la calidad, la respuesta de un sistema, también se llama eficacia por si acaso, algunos se pueden confundir entre efectividad y eficacia, y es lo mismo, sinónimo. Entonces, preferiría efectividad, si no tiene que hablar de alguna forma, porque se parece más al inglés, efectiveness, y diferenciarlo de la eficiencia, que se refiere a los recursos usados por el sistema, usualmente, ahí no hay mucho que hablar de la eficiencia, o sea, la eficiencia se puede medir tiempo, lo más importante, tiempo, memoria usada, pero al menos no, creo que hay mucho más que eso. En cambio, en efectividad sí que hay más opciones, y es harto más sutil los problemas que uno puede tener, si es que lo hace mal. Así que, por eso, por eso, enfocarnos en efectividad. Pero, lo quita que también la eficiencia es interesante, y interesante es un gráfico de efectividad versus eficiencia. Para medir la efectividad de un clasificador, supongamos un detector de reclamos, ya como para aterrizar el tema, ¿cómo uno hace, si uno hace un detector de reclamos, por correo, reclamos que uno recibe por correo, entonces uno va a hacer un monitoreo de la casilla, y así como están los detectores de spam, vamos a hacer un, de una casilla de correo, vamos a hacer un detector de reclamos. Y si es que hay un reclamo, hacemos algo, se lo mandamos al dueño de la tienda, o al dueño de la empresa. Pero, ¿qué va a ser? Algún tratamiento especial con los reclamos. Eso ya es el problema, al menos me interesa específico, a lograr diferenciar los que son reclamos de los que no. ¿Cómo uno puede saber que también funciona eso? Es a través de un, lo que se llama, un Ground Truth, ¿cierto? Y un Ground Truth se refiere a la respuesta ideal de un sistema. Y que el tema es que este Ground Truth se tiene que hacer, como es la respuesta ideal, se tiene que semejar a la respuesta de un ser humano, y por tanto se hace a mano. Se podría hacer automático si es que uno quisiera imitar un sistema ya funcionando. Pero no encuentro raro ese caso. Yo diría que siempre un Ground Truth está hecho a mano. De ahí eso a veces, para algunas personas, no lo creen. Y creen que uno puede hacer cosas automáticas. Y esas son las malas noticias. Muchos Big Data uno tiene, pero si uno quiere hacer una evaluación, de verdad hay que hacer cosas a mano. Y hay que quedar cosas a mano. Después la medida, y después vamos a ver la efectividad, y esa, medir esa efectividad es importante porque nos dice cómo está funcionando el sistema, que también está respondiendo. Ya, por supuesto. Comparar, nos permite comparar dos sistemas, para escoger el mejor. Que eso es interesante también en la empresa privada, donde van a tener proveedores. Y creo que es un caso importante para estudiar, si uno tiene proveedores o desarrollo propio también. Pero en el caso proveedor es importante porque siempre, si ustedes tienen dos empresas que les vienen a vender este detector de clasificadores, los dos van a decir que son los mejores. Y los dos van a decirle que le ganan al otro. Y si ustedes le van a creer solo a los gráficos, están perdidos porque le están creyendo a la publicidad. O sea, y en la publicidad todos son buenos. O resaltan, que está bien, resaltan en lo que son fuertes, pero no dicen lo que son peores. Así que uno, si uno, el doy a la empresa y uno va a contratar a un proveedor, les aviso que lo mejor y lo más serio, si es que es un caso, un sistema relevante, ustedes tendrían que hacer la evaluación. Así que también es importante que se van de evaluación, no pueden hacer la evaluación, creerle al documento que le va a entregar cada proveedor. Y medir el impacto, también lo que sirve es que, si es que es un desarrollo propio, uno va a ir haciendo unas mejoras. Mejora uno, luego mejora dos. Ahora hicimos una nueva forma de reconocer los correos y estamos usando esta otra librería también, este automodelo, y ya tenemos un sistema, queremos saber el nuevo sistema antes de ponerlo a producciones, que se dice que está mejorando o no, porque a veces uno cree que está mejorando y no mejora. Incluso son para peor algunas mejoras, entre comillas. Y por eso también les van a saber evaluar la efectividad, internamente, digo, aun cuando sea un desarrollo interno de la empresa. ¿Algún comentario? Para evaluar los sistemas, tenemos que hacer una colección de referencias. Bueno, esta colección de referencias, en realidad, se refiere más como, o la crea uno, que es el, cómo se crea, o la crea uno, o uno lo descarga de internet. O sea, puede ser alguna dataset ya estándares. Ahora, para evaluar dentro de una empresa, como evaluar proveedores con dataset públicos, el tema es que los proveedores van a tener acceso a dataset público durante el entrenamiento, y que es riesgoso, porque después no va, ellos podrían haberlo usado eso para entrenar. Entonces, si van a evaluar con lo que usaron para entrenar, mala cosa. Sí, para estar, puede que ocurra un, ¿cómo se llama el término? Un overfit sobre los datos de entrenamiento, y ustedes no se van a dar cuenta. Bueno, cuando tienen un dataset, necesitan un conjunto de documentos o casos de prueba, por así decirlo. O sea, la colección y un conjunto de consultas, necesitamos muchos correos para el sistema de correos, aquí vamos a tener los etiquetados. Correos etiquetados. Y no, estos son los correos etiquetados. Ah, bueno, aquí las consultas, el query set se refiere a cuando uno quiere hacer ejemplos de búsquedas del más cercano. Si es que son clasificadores, en realidad serían solo documentos etiquetados. Documentos y las etiquetas. Entonces tienen que etiquetarlos. Ah, y ahora nos lo puse aquí. ¿Quién etiqueta? ¿Cómo etiquetar? De nuevo, el tip 1 lo encuentras es súper difícil etiquetar. Y no solo eso, vamos a ver aquí, ¿cómo etiquetar? Es súper difícil etiquetar, es costoso, toma, toma, es caro, en el sentido de que muchas personas, muchos días, si el etiquetado a ustedes es muy fácil y lo hacen rápido, les va a quedar de mala calidad. Y de hecho estos datos etiquetados, los datos etiquetados son un activo de la empresa, usualmente son caros, pero si usted es alguien que hace, por ejemplo, una empresa de desarrollo de software, que ustedes van a ir a venderle estos sistemas a las empresas, estos ya son activos de la empresa, porque les permite obtener resultados que nadie más tiene. Si usted solamente va a entrenar con datos públicos, es muy fácil que usted llegue un competidor con los mismos resultados que usted. Entonces, el dataset es algo que es clave, es el diferenciador. Entonces, conviene invertir en ello. Y con etiquetar necesitamos personas que lo hagan y uno está tentando, a pasárselo a cualquier persona barata, en el sentido de que no es el que está trabajando, un joven de 18 años y le paso los dataset y le digo, manda para los datos etiquetados y después yo le lo mando. Si lo hacen muy simple y esa persona y uno no se preocupa de la calidad de los datos, si el etiquetado está malo, están puro perdiendo el tiempo y plata. Y para que quede bueno, usted tiene que estar bien involucrado en la generación del dataset. Ahí lo digo por experiencia propia. a veces uno mismo, en los desarrolladores, sería bueno que etiquetaran y lo que hemos hecho es que hay que dividirse y darse la lata de estar un día entero entre cuatro personas etiquetando. si uno lo externaliza a personas que no les importa el proyecto, no va a funcionar el dato. Lo hemos hecho y después los datos son tan malos que no sirven para entrenar y hay que volver a hacerlo. Entonces, tiene que ser alguien que sepa cuál es el objetivo final del proyecto. Ya no, no, no puede externalizarlo a la secretaria que está aburrida y uno le pasa estos datos por mientras. Si es que no sabe bien de qué trata el proyecto y no le importa que le vaya bien el proyecto, no va a ser un buen etiquetar. Así que tienen que... ¿no? Bueno, ¿cómo hacer el...? O sea, perdón, un detector, un clasificador que es el que nos interesa aquí evaluar, consiste en clasificación, es un clasificador, o sea, da un documento, retorna respuestas binarias, lo más típico, positivo o negativo, que es el caso que les digo así, y le vamos a hacer como ejemplo de un detector de reclamos. El caso positivo es el caso que les interesa y el negativo el que no nos interesa. Entonces, sería una respuesta sí, no, verdadero y falso. Ya, lo típico de un clasificador. Ahora, pueden haber clasificadores multiclases, que es el otro tipo, que son los que retornan una entre n opciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Y usualmente la respuesta va... un clasificador no solo da la respuesta para cada documento de consulta, no solo responde si es que es positivo o negativo, o su tipo, sino que además da un valor de confianza. En 3 y 1, usualmente, ¿qué dice una mano? Alberto, Alberto. Cuando hablas de multiclase, ¿estás diciendo que estas etiquetas son excluyentes entre sí? O sea, puede tomar solo un valor, ¿y cuál es la diferencia con multietiqueta? Mira, buena pregunta, sí, no, claro, no, no, multietiqueta se dice cuando, y es toda la razón, aquí debería agregar multiclase, esto es tipo 1 y aquí excluyente. Y multietiqueta le llamaríamos, multietiqueta, cuando no excluyente. Es decir, cuando son no excluyentes, son como n clasificadores, ¿verdad? Y cada uno binario, tipo uno, tipo dos, porque ahí la respuesta de uno no influye en la otra, o podría ir excluyente, cuando hay relaciones entre ellos, pero aún así son multietiquetas, ahí sí tiene sentido hacer un único clasificado. Si es que son totalmente independientes las n clases, entonces, como que huele a que son n clasificadores y que uno está complicando el tema cuando uno es un único clasificador, porque el único clasificador tiene que aprenderse n modelos o n patrones distintos. Si es que son totalmente independientes. Y a veces, de hecho lo probado en varios casos donde cuando son n totalmente excluyentes sale mejor hacer n clasificadores por lejos. La única razón también de hacerlo es que cuando es muy lento y, por ejemplo, sea una red convolucional es distinto de una red convolucional que clasifique n cosas tener n redes convolucionales porque las n redes convolucionales si uno las tiene que tener todas en memoria no caben y ahí uno lo hace más bien por eficiencia pero al costo de que uno sabe que no es lo mejor y que los resultados serían mejores si son n clasificadores. Pero, profe, una pregunta, entonces, el ejemplo se lo tendría que pasar a cada uno de ellos y con qué resultado me quedo con el que me entreguen una probabilidad más alta. No, en el caso de que aquí estoy hablando de multietiqueta no excluyente. No, no, cuando es multiclase, cuando usted mencionó de que sería bueno de repente tener un clasificador para cada clase. En ese caso yo le paso el ejemplo a todos los clasificadores y me quedo con el que me retorne una probabilidad más alta. Cuando son excluyentes, cuando las n clases son excluyentes, ahí lo mejor es que sea una única red. Justamente porque ahí la red decide esto que me estás preguntando. Si es que son excluyentes, si es que un tipo uno y la otra no es. Y son excluyentes entre sí. Pero también, de hecho, no es obvio porque me he encontrado con casos de los dos casos. Cuando son n clases, aun cuando sean excluyentes, si son tipo uno, tipo dos, tipo tres, si los tipos son muy variados y unos que son muy poco probables y unos más probables, sale mejor hacer n clasificadores. De ahí diría que depende más del caso, si es que sale mejor hacer n clasificadores independientes uno, y ahí la decisión es como tú dices. De hecho, en realidad es más complejo porque es como lo que vamos a hacer de ahora, y cada uno hay que decidir un umbral de decisión en forma independiente, entonces hay que hacer una evaluación para todo el umbral la decisión de todos los clasificadores y ver el resultado general. Pero sé que uno lo quiere hacer más complejo, pero en realidad basta con tomar el máximo de los scores y quedarse con el máximo. Cuando son excluyentes tienen clasificadores independientes, yo diría que hacerlo solamente cuando lo amerita porque esto de ajustar umbrales, hacerlo n veces en realidad no se está complicando. Por regla general un multiclase cuando son excluyentes hacerlo con un único clasificador. Cuando no son excluyentes ahí sí, ahí podría ser uno un clasificador o un clasificador porque hay un umbral donde incluyen el otro. No nos confundes, ya. Sí, ¿está bien? Sí, entendí, gracias. Bueno, usualmente un clasificador entrega un valor de confianza con cada respuesta, entonces tenemos la confianza entre cero y uno, que es lo común, que significa que un uno tiene una respuesta muy segura. A veces, ojo ahí, a veces algunos lo interpretan como que es la probabilidad de ser el tipo que retorna, de ser positivo, pero eso de ser la probabilidad, yo diría que no es tan así, es solo un uno entre cero y uno, que mientras más más alto, mejor, pero por hacer probabilidad hay dos tipos, de hecho hay dos formas de interpretar la probabilidad, uno se llama los frecuencistas que dicen que son los, la probabilidad que es la probabilidad de todos los casos posibles, los casos verdaderos, digamos, los casos que me interesan, los casos de todos los posibles, los casos probables, no, los casos ciertos, no, bueno, no, pero me entienden, ¿no? Tienen un dado, uno de seis, de ahí uno hace un conteo de todas las opciones y uno dice los casos favorables, favorables en el nombre, ¿no? Eso es la probabilidad de los frecuencistas, por supuesto que este número no es eso, porque aquí no, y cuáles son todos los casos posibles, ¿no? Pero hay otro enfoque que se llama las probabilidades fallecianas, ¿no? Y eso sí tiene que ver, y de hecho, en algunos entrenamientos, tienen que ver con una probabilidad falleciana, ¿ya? Pero depende del entrenamiento y la función que se usa, otras veces un número entre cero y uno solamente, ¿ya? Y no tienen un trasfondo, un background así de probabilidad falleciana. Así que por eso es mejor llamar de confianza y no probabilidad, diría que a veces uno se la juega mucho al decir que es una probabilidad. Bueno, algunos, otras formas de clasificadores no entregan un valor de confianza sino que un valor de distancia, ¿ya? En especial los clasificadores basados en consultas KNN, ¿ya? Que son estos, uno tiene un elemento y busca por distancia el más cercano. Y ahí uno dice, el clasificador KNN dice, tengo un elemento que lo desconozco, busco su más parecido en mi dato de entrenamiento y la etiqueta del dato de entrenamiento es la etiqueta del 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 de consulta, la etiqueta del dato de entrenamiento más cercano es la etiqueta, perdón, del objeto de consulta. Y que ese es entonces ahí el valor es la distancia y uno podría convertirlo a valor de confianza esa distancia pero a lo mejor usar la distancia misma que una distancia umbral de decisión de si es que está suficientemente cerca o no. Y al final el tema es lo mismo solo que cero es lo más seguro y es lo más grande menos seguro de que cero. Y la distancia cero significa que es el mismo dato entonces si uno consulta por un dato que es el mismo de un dato de entrenamiento no está seguro que es la etiqueta del dato de entrenamiento porque es el mismo a menos que el dato de entrenamiento esté mal. Y mientras más se va se va alejando de ese dato de entrenamiento entonces uno está menos seguro. Hay algunos casos donde es bien natural usar distancias en vez de confianza. Cuando uno hace tipo de evaluación uno tiene que hacer evaluación en el conjunto de test bueno esto lo mismo en la clase pasada que lo que es conjunto de test diferenciarlo de los otros del de evaluación y del 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 entrenamiento del de training y que en realidad estos dos el conjunto de evaluación de entrenamiento y de evaluación es el entrenamiento uno puede evaluar y hacer todo lo que uno quiera pero hay que diferenciarlo en el conjunto de test que en este ejemplo del libro de los proveedores es bien claro los proveedores pueden evaluar y entrenar todo lo que quieran pero después cuando llegan donde la empresa la empresa los tiene que evaluar sobre un conjunto de test que los proveedores jamás han visto y esa es la evaluación que hay un poco con eso hay dos tipos de evaluaciones que hasta lo hacen malo cuando uno está entrenando que se llama el estudio de aplatión aplatión que se llama el estudio de las partes y es bien es bien importante esto esto usualmente se hace como como análisis en este caso si era del proveedor cuando uno está entrenando y está creando el sistema uno quiere hacer un análisis separado por partes usualmente un sistema se convierte como a veces en un pipeline de cosas por ejemplo uno tiene un 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 preprocesamiento de una imagen ese preprocesamiento después tiene un sistema que hace un recorte y después uno tiene después tiene una uno le pone distinta después pasa por un clasificador y después uno tiene un postprocesamiento de algo y uno tiene que saber en realidad qué tan importante es cada una de esas etapas cosa que si uno mejora uno cuánto mejora el resultado final y o esa es una forma y hay otras que son dentro de las redes dentro de las redes neuronales están las distintas capas nubracapas que son más bien los cúmodos hiperparamplos están las las funciones ¿cómo se llama? la logística la red las funciones de activación está usar y otras mejoras dropouts normalization distintas cosas y uno le va poniendo distintas todas las técnicas para mejorar y después uno no sabe cuál de estas fue la que logró el que lograra mi buen resultado y después uno llega al buen resultado después uno se da cuenta que en realidad todo esto juntos me dio un resultado súper bueno el estudio por partes de la lo que uno hace es que empieza por cada uno de ellos a desactivarlo y a mirar qué pasa en el final a desactivarlo y ver qué pasa en el final la idea es tratar de saber cuál de ellos es el que logra el mejor resultado y usualmente si un sistema que está bueno uno va desactivando cada una de esas partes y el resultado final empeora un poco un poco y en una medida no nos parecía no sé cada uno si es que no está reduce no sé un 10% su resultado final pero a veces uno se da cuenta que hay casos que algunos de estos que empeoran de hecho empeoran y uno no se da cuenta cómo va metido dentro de un conjunto de técnicas que no son el resultado final mejoró pero hay algunos que mejoró hacer un caso uno a uno y claro esto es bien en economía le llaman eso el Ceteris porque uno deja todo quieto y uno modifica uno solamente esa es la idea esa es la idea de Establishment Style usualmente también de moda hacerlo en los papers actuales de Machine Learning y uno presenta una red con distintas técnicas y uno le tiene que decir a cada una de las etapas que influye en algo en el resultado final y lo otro es que cuando uno hace una evaluación uno evalúa en todo es evaluar sobre subconjunto de casos especiales se refiere a que cuando uno evalúa el conjunto de test uno saca un resultado por ejemplo apura así global pero eso no es suficiente ya uno no puede decir mi red mi red saca un 80% de correcta y estamos listos ya bien pasamos uno tiene que hacer un estudio más por subconjuntos y casos especiales y y tratar de entender un poquito más ese número que al menos espero para el proyecto que ustedes desarrollen esto van a dar el resultado final sobre un subconjunto de test hacer un estudio de sus partes y evaluar subconjuntos casos especiales por ejemplo en el caso de los reclamos evidentes fáciles y uno tiene casos de ejemplos de personas muy enojadas y uno tiene que ver eso los detecta bien y y los cuales son los casos donde está fallando ese 20% de fallo tratar de ver por subconjuntos si es que hay un patrón en eso para entender de qué está pasando por qué por qué falla bueno entonces cómo se detecta por ejemplo aquí tenemos un sistema que detecta fotos del Caribe y el sistema respondió esto positivo o negativo un clasificador binario retorna sí o no y el count truth está ahí entonces lo que uno hace va mirando los pares positivo o negativo entonces aquí en este ejemplo que les pongo acá dice negativo y por alguna razón el clasificador dijo que era negativo pero era positivo entonces esta está una respuesta mala ya y los dos también negativo negativo acá hay otro caso que está malo y acá hay otro caso que está malo pero al revés el sistema dijo que era positivo y era negativo y acá hay otro caso que está mal y y los dos también ¿por qué me detengo en esto? porque no sé si ven este ejemplo de aquí está tan poco chico pero uno dice uno puede discutir ese caso donde dice que uno ve una playa y dice pero el sistema está respondiendo bien ¿verdad? porque eso es una foto del Caribe y eso está en negativo porque dicen que eso no es del Caribe sino que eso de hecho es la foto del norte de Chile que no es Caribe pero tiene arena blanca ahí en la tercera región hay inglesa parece bien claro claro justamente hay inglesa entonces uno dice oh eso es del Caribe y uno dice pero en realidad pero está bien discutible si es que o no es por una idea el Caribe chino pero con agua fría sí pero como cuál es mi punto aquí es que uno puede discutir contra el ground truth y a veces el ground truth tiene respuestas como todas las respuestas de seres humanos son discutibles y uno puede empezar a discutir con el ground truth y no asume que el ground truth es la respuesta correcta si quiere ser tan mal y a veces uno encuentra errores en el ground truth errores que uno cree que está tan mal entonces ¿cómo uno maneja esos casos? si uno está entrenando y uno encuentra unos casos malos uno acepta que está mal etiquetado y uno sigue adelante y ojalá y el problema es cuando hay demasiados casos si uno encuentra los demasiados casos malos en realidad se acepta todo mal y ahí es donde empiezan los problemas del terror uno no se pone a corregir el ground truth ahí cuando está entrenando es advertencia si no eso es puro o perfil porque uno está corrigiendo los datos a los que uno le está yendo mal si el sistema si uno se da cuenta uno empieza a sospechar de que el data set es de mala calidad hay que rehacer el data set ya ojo con eso y lo otro es que si en un data set ustedes sacan un 100% respuestas correctas es súper sospechoso también porque hay ambigüedad en las respuestas de un data set en especial si es un problema difícil por ejemplo les digo del sistema de reclamos van a haber reclamos que personas que reclaman pero no reclaman y lo veíamos en correos de gente que estoy muy estoy muy feliz por el servicio de mi cliente pero estoy un poco decepcionado del banco es un reclamo de banco y entonces eso reclamo o no reclamo está justo en el borde y el que etiqueta decide y a veces el que etiqueta decide por un lado y uno que está sobre el sistema decide otra cosa y bueno hay que aceptarlo así nada más entonces uno espera un porcentaje error ojo que uno esperaría una red acepta o todos estos casos más chilenos aceptan permiten datos etiquetados una fracción pequeña uno acepta un 1% 2% 5% es mucho pero pueden existir que estos sistemas matemáticos como no sé de interpolación con mínimos cuadrados que un dato malo puede arruinar todo el caso ya en cambio uno acepta un pequeño porcentaje de casos malos mientras sea pequeño y ahí entonces en la parte de las métricas supongamos que tenemos el conjunto de documentos pero esto lo tenemos que saber si el digamos este conjunto amarillo es el ground truth de lo que la persona dijo el etiquetador dijo que eran los casos correctos estos son los positivos del ground truth y entonces el complemento son los negativos y el sistema mi sistema al que estamos entrenando retornó los conjuntos de los azules que son los que el sistema dijo son los positivos según el sistema y bueno y el complemento son los positivos o sea son los negativos según el sistema entonces aquí vamos a tener los true positives los true positives van a ser estos de acá y los true negatives son los que dijo que no están acá afuera estos son los que el sistema dijo que no y era no y tenemos los false positives que serían estos de acá y tenemos los false negatives eso los de estamos de acuerdo y con eso evaluando todos esos casos hacemos lo que es la matriz de confusión no 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 le tienen que conocer lo que sí me gustaría tener ojo es que cada vez que al menos el proyecto en todas las matices de confusión por favor confirmen esto aquí les está mostrando que la realidad del grand truth son filas entonces esto dice es positivo es negativo en la realidad según el grand truth y en las columnas dice el sistema el sistema dijo positivo el sistema dijo negativo por favor verifiquen en la librería que estén haciendo esto verifiquen eso porque no siempre es así no siempre esto no esto es un un acuerdo que uno trata de ponerlos así pero no todas las librerías son iguales o ustedes quieren hacerlo al revés por favor háganlo de esta forma yo diría que la forma que ha ido ganando al principio era más o menos parecido a la gente que usaba por fila o por columna yo diría que ahora está más claro que es por fin bueno eso y entonces de aquí si vemos esta es la matriz de confusión entonces el total de respuestas correctas del sistema son las correctas y aquí están los negativos los errores en los errores algo que la gente que no ha visto esto uno dice están las positivas y los negativos y están las respuestas correctas y los errores pero hay que diferenciar los dos tipos de errores error tipo 1 error tipo 2 o falso positivo o falso negativo los dos son errores pero son errores muy distintos y hay que tenerlo claro entonces las respuestas correctas son esos esos dos cuadrantes y los errores son los otros dos cuadrantes la cantidad de positivos dados por el sistema son estos de acá estos de acá son todos los positivos del sistema y estos de acá son todos los negativos del sistema y estos de aquí son todos los positivos aquí son los los positivos del GTI y estos son los GTI y la cantidad total de respuestas correctas que es lo que se llama la cura por favor por favor no lo traduzcan hay gente que entiende que el español y que tenemos que cuidar el lenguaje y todo pero por favor los nombres de las métricas no los traduzcan llámenle a cura así siempre porque si esto se traduce algunos le llaman precisión está muy mal muy mala traducción ¿por qué? porque precisión está bien en el caso de la evaluación de precisión significa otra cosa y a cura si algunos le llaman exactitud y no sé es un punto que es medio raro con a cura si por favor estamos súper claros de qué es lo que significa a cura si y que a cura si entonces son esos dos divididos en la suma total bien y que es una métrica global que ojo con a cura así porque es muy fácil sacar si los datos están desbalanceados es muy fácil sacar un valor muy alto así que si ustedes ven una cura así de un 90% no necesariamente existe más bueno y ahí es un problema de esa métrica ya lo vamos a ver y por qué en realidad en realidad por qué esta cura así por qué puede ser tan malo es porque este true negative en sistemas desbalanceados puede ser muy grande por ejemplo este sistema de correos de detector de reclamos si es que una casilla recibe 10.000 correos los reclamos no van a ser va a ser una fracción pequeña no sé al día cuántos serán 10 reclamos y por tanto no sé un 1% y eso significa que el true negative sin hacer nada no sabe que ya hay 99% de todos los datos ahí y entonces es muy fácil sacar a cura si es muy alto en esos casos entonces una métrica que a veces es engañosa por eso es que uno intenta hacer métricas que eviten ese cuadrante de ahí y la más común es la que se llama precision y rico ya que es esto sería precisión es el true positive sobre todo lo que dijo que era positivo dentro de todo lo que respondió cuántas eran correctas y el recall era es por otro de todo lo que respondió cuántas eran cuántas debió haber respondido correctas cuántas debió haber encontrado y cuántas encontró vean entonces que precision y recall justamente dejan fuera ese cuadrante y como son dos métricas una forma común para encontrar que dice que ahora estoy avalando por dos métricas y que quiero quiero una única métrica la forma más común es a través de lo que se llama el F1 aquí está el F1 que es la media armónica entre precision y rico y bueno aquí en la siguiente slide más sobre sobre por qué media armónica y no media el otro promedio hay otro hay otro indicador importante Juan Manuel Juan Manuel una consulta que estamos terminando una tarea de de visión por computadora de búsqueda por similitud y tenemos que hacer un gráfico de precision recall entonces ¿cómo se adapta este concepto a la búsqueda por similitud? aquí hay esas slides muchas porque hacer un gráfico precision recall es otra cosa es más de sistemas de recuperación más que de clasificadores a ver a ver se lo escucha a ver lo sabió para incluir esos datos un un sistema de precision recall tiene que ver cuando uno uno da cuando la respuesta no es un clasificador verdadero y falso sino que cuando para una consulta bueno tendría que ver más bien qué es lo que le pidieron pero lo lo que yo entiendo es que uno tiene una consulta y uno quiere hacer una búsqueda de los más parecidos y uno los va ordenando del más parecido hasta el primero que está a menor distancia al de mayor distancia ¿verdad? y ahí es donde entonces aquí tengo una foto y aquí quiero buscar fotos parecidas según algún que dé entonces la primera uno dice aquí me sale la primera más parecida la segunda más parecida la tercera más parecida etcétera y por aquí está la respuesta correcta entonces uno dice la respuesta correcta me sale en posición 3 o la respuesta correcta me sale y a veces puede haber más de una respuesta correcta la respuesta correcta me sale en posición 3 posición 6 y usualmente salen varias al principio y después van van saliendo menos uno hace y cómo se evalúa esto uno va midiendo en estos puntos donde aparece uno corta la lista ahí y aquí uno calcula precision y record precision y record en las posiciones donde están las respuestas correctas entonces si es que habían cuatro respuestas correctas del ground truth van a haber cuatro cortes aquí y si es que no lo encontró uno asume hasta el final de la lista y aquí uno calcula cuatro valores precision y record de esa consulta y ahí es donde uno tiene un gráfico porque el recall uno tiene que calcularlo cuando encontró algo ¿por qué? porque ahí es donde el recall cambia entonces y ahí uno puede hacer un gráfico precision y record y usualmente salen curvas como hace aquí uno dice precisión y recall y vean entonces uno tiene que calcularlo en los puntos donde están las respuestas correctas porque ahí es donde hay un cambio en el recall y usualmente la precisión va a ir disminuyendo porque las listas son cada vez más largas y tiene más respuestas incorrectas ¿sí? y como uno lo hace con n consultas uno promedia estos valores y uno calcula como el valor promedio de todas las consultas y en promedio van a ir saliendo estas curvas descendentes eso es el gráfico precision record porque si hablan de gráfico es eso hay otro gráfico que se los voy a poder mostrar un poco más adelante pero en principio yo creo que están pidiendo esto ¿ya? donde es así o no hay una respuesta hay una consulta y uno hace en búsqueda de los más cercanos a los más lejanos y ahí tienen que evaluar la lista como que uno la lista no trata de ver cómo está ordenando el cómo estoy ordenando el dataset según la distancia según la función distancia según los vectores cuál es cuál es la tarea ¿perdó? bueno ojalá que sea el cuál es la tarea exactamente ¿está la tarea? sí ah ya ok bueno eso es precision recall y entonces hagan este gráfico con la distribución le puedo mandar un poco más de documentación porque tengo las slides que uso para explicar precision recall en ese caso ya que solo que aquí no las puse porque al menos aquí queríamos enfocarnos en clasificadores que en clasificadores que retornan bueno estos valores aquí y en este caso precision recall es un número solamente no hay una curva bueno entonces voy a crear una curva ya vamos a ver partes de la imagen más adelante ahí vamos a ver ya el el otro indicador consiste en que si uno tiene un dataset el ground truth el ground truth uno tiene las n respuestas supongamos que son binarias 1, 0, 1, 0 positivo o negativo este es el ground truth y uno tiene el sistema y el sistema dijo 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y uno da respuesta se supone que se tienen que parecer estas dos entonces uno dice ¿qué tal si hacemos un indicador de correlación entre estos entre uno calcula correlación entre el GT y el sistema? correlación definida según la fórmula de estadística de correlación que consiste con respecto al promedio la diferencia del promedio de uno multiplicado por la diferencia con respecto al promedio del otro ya dividido en el en el error total acuérdense de esta fórmula es una fórmula de estadística cuál es la idea aquí de la correlación tratar de ver si está correlación va a dar un número entre uno y menos uno entre menos uno si están entre menos uno y uno que dice menos uno perfectamente correlación perfectamente inverso o sea lo hace súper bien para equivocarse y uno lo hace perfecto respuesta muy parecida es la misma respuesta y ahí uno puede hacer uno y ahí está el continuo y es útil también ver la correlación y ahora ¿cómo se calcula la correlación? bueno es aquí como aplicar esta fórmula sobre ceros y unos o si uno se da cuenta aquí que aquí le cambian uno va tomando los pares y le va poniendo el nombre falso positivo falso negativo true positive true negative y después hace la cosa uno puede llegar a una fórmula en función de de esta otra notación que es etaca y eso se le llama la correlación de matthews que la verdad no sé por qué se le llama correlación de matthews porque se le llama correlación porque es lo mismo es la misma fórmula solamente que ahora es escrita en función del otro decir no 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 es un indicador distinto es correlación la correlación está ahí y a veces eso les puede servir ahora con respecto a la media armónica ¿por qué uno dice media armónica uno calcula media armónica entre presidio y los nicol eso en análisis de datos tienen que saberlo hay tres tipos de medias la media aritmética que es la que todos conocemos el promedio del colegio está la media geométrica que es el promedio pero en algunas universidades yo sabía que en la Santa María en la Santa María usaban medias geométicas en algunos cursos no en la Santa María no bueno yo sabía que en algunos cursos usaban eso y la media armónica que no lo hizo en ningún curso sino que esto se usa aquí para análisis de datos ¿y por qué uno prefiere qué es lo que es la media armónica qué es lo que es la media la media es un número estadístico que representa los dos números los dos números por uno intermedio y si lo vemos como notas por ejemplo aquí tenemos la nota 1 y la nota 2 para explicarle el efecto si uno se saca dos 4 en el curso entonces uno tiene promedio 4 si uno tiene media geométrica también es 4 y media armónica es 4 si los dos números son iguales en la media es lo mismo si uno se saca un 3 y un 5 ustedes cuando estudian en el colegio saben que con un 3 y un 5 están aprobados se sacaron dos 4 es lo mismo que es 2 4 que es un 3 y un 5 si calculan media geométrica es decir estos números los multiplican y calculan raíz cuadrada va a dar 3 9 y es peor entonces es peor sacarse un 3 y un 5 que es 2 4 y la media armónica media armónica sacan un 3 8 si en vez de un 3 y un 6 sacan un 2 y un 6 siguen aprobados con media geométrica con el primer pero en el otro ya están aprobados por un 3 5 6 por 2 12 raíz de 12 va a dar 3,5 y en la media geométrica va a dar 3,0 va a dar es aún peor es aún más y si sacan en el caso un 1 y un 7 ustedes saben que esto es tan aprobado en un curso pero sacan un 2 6 media geométrica y un 1 8 media armónica espero que vean con ejemplos que es lo que pasa porque uno hace media armónica porque la idea es queremos evitar estos casos cuando uno tiene un valor muy alto cuando uno es muy bueno en uno esconde que uno es muy malo en otro y uno quiere un sistema que sea más o menos bueno antes y rico a la vez uno no quiere mascarar uno con el otro y por eso es que con la media armónica es la forma de calcular un promedio pero un promedio que castigue diferencias muy grandes y que trate de ir con sistemas más balanceados lo saben todo de eso respecto a la media geométrica hay otras medidas que se llaman las normalizadas que es normalizar por fila vean aquí se llama el true positive rate el TPR que es el true positive dividido en la suma y el true negative rate que es el true negative dividido en la suma en la suma de todos los negativos a veces se evalúa a esto que es normalizar por fila la materia de confusión y también están los complementos que es el false positive rate que es ese pero dividido también en la suma y el false negative rate que es ese mismo dividido en la en la suma de los dos de a ver entonces los rates están los true positives que son números número de casos y el true positive rate que es la proporción que respecta a todos los positivos y le hago con eso porque ahora esos son distintas métricas para una matriz de confusión espero que hasta ahora lo sabían todo pero en realidad un clasificador no detecta no responde la mayor parte del clasificador no responde positivo o negativo sino que responde un valor de confianza o como le dije antes probabilidad entre comillas y por ejemplo para el sistema podría haber retornado en realidad la respuesta del sistema no era positivo o negativo como le puse en la escena de interior sino que es un valor de confianza de ser positivo ¿verdad? y eso se compara contra el ground truth y aquí es donde uno puede ir viendo donde se equivocaba que en realidad daba scores más bajos ¿verdad? y que uno podría empezar a juzgar con estos valores de aquí este de aquí se equivocaba con 0.45 porque por defecto es 0.5 el umbral si ustedes no hacen nada y tienen un clasificador y no están haciendo nada lo más probable es que están usando un umbral de 0.5 ¿verdad? y entonces aquí este que se equivocaba que estaba retornando negativo en realidad estaba retornando 0.45 estaba súper cerca del 5 y quizás si uno bajara un poco el umbral pasaría a ser positivo ¿verdad? y uno lo va viendo y aquí el otro que se equivocó estaba en 0.55 y este otro que se equivocó estaba en 0.49 era positivo estaba en 0.49 y este era el otro que se había equivocado y se había equivocado mal ¿verdad? porque dio 0.85 dio un valor bien alto más alto que otros positivos entonces es un error perfecto y ahora ¿cómo no evaluar esto? uno puede empezar a jugar con ese valor umbral empezar ese 0.5 por defecto empezar a moverlo entonces hay algo que se llama el umbral de decisión se lo repito eso existe y si es que usted no lo dice no es que mi función no está es que sí está en 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 se llama predict en 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 Python está predict y hay otro que retorna a los positivos negativos pero en realidad la que tienen que estar llamando se llama predict prueba si mal no recuerdo y esto esto retorna predict retorna positivos y positivos negativos negativos la lista de positivos negativos y predict prueba retorna las confianzas 07 08 01 0 0 0 mucho más útil esa información así que al menos espero para la evaluación del proyecto no usen predict usen predict prueba así que están usando Python para evaluar sino la función como sea como se llama la función en lenguaje que no son ¿por qué eso? porque esos valores de confianza se comparan contra un umbral de decisión T que llamaremos y si es que ese valor es mayor que T entonces respondemos positivo y si es que menor que T respondemos negativo y el tema de ese valor de T es que podemos ajustar y podemos ponerlo muy bajo y hacer un sistema que sea permisivo y que cuando es muy bajo va a retornar siempre es más sesgado a responder positivo y por tanto va a tener un buen recall va a encontrar todo lo que tiene que encontrar pero va a bajar su precisión porque va a responder mucho y se va a equivocar mucho en su respuesta va a decir muchas veces que son positivos y va a tener muchos falsos positivos y en cambio si el T lo ajustamos para el otro lado lo hacemos más estricto o sea bueno el sistema sea más estricto y va a tener mejor precisión para responder poco pero bien y va a dejar muchas cosas fuera ¿y por qué le digo eso? porque ustedes tienen que escoger el valor umbral de T para balancear los falsos positivos y los falsos negativos y aquí tengo un gráfico usualmente si uno grafica esto es el ground truth ¿ya? y cuando uno grafica el ground truth uno pasa los scores uno pasa por la red todos mis datos de test salen todos los scores y uno los grafica los que uno sabe que son positivos que scores están dando uno esperaría curvas de este estilo donde él de una de scores más bajos menores mayormente menores de 0.5 a los que son negativos y de valores más altos a los que son positivos si no sucede esto está mal ¿verdad? Juan Manuel una consulta una vez estuve leyendo que el la métrica que uno quiere enfocarse dependería en realidad más de la criticidad de lo que está evaluando por ejemplo daban un ejemplo de cuando uno tiene un sistema de diagnóstico de una enfermedad por ejemplo que le conviene o sea no es conveniente que haya ahí falsos positivos claro falsos positivos o no falsos negativos ¿no? negativos depende de la enfermedad no sé sí sí claro va por ahí ese el criterio sobre todo cuando la conveniencia o no dentro del contexto exactamente le quiero diferenciar falsos positivos falsos negativos y que ustedes pueden mover unos convertir unos en el otro y que a veces ustedes el falso positivo puede que sea muy caro en error y el falso negativo mucho más barato entonces uno prefiere tener más falsos negativos que el falso positivo o al revés uno lo puede ajustar usando el umbral de decisión y aquí gráficamente esto es lo que les quiero mostrar cuando uno hace un corte en 0.5 por defecto todos los que son negativos y están sobre 0.5 estos de acá estos son falsos positivos y todos los que están acá son falsos negativos los de la otra curva son falsos negativos y entonces uno puede si uno mueve el umbral de decisión y lo pone en 0.6 van a disminuir los falsos positivos y van a aumentar los falsos negativos o uno lo puede mover para el otro lado eso es algo clave para poner un sistema en producción y uno puede el umbral de decisión aquí lo tengo ahí está el umbral de decisión donde hay un corte y ese umbral de decisión es el que define finalmente los falsos positivos y los falsos negativos y uno puede ponerlo a más estricto o más permisivo y finalmente creo que lo que tienen que hacer es con su sistema para cada uno de los umbrales de decisión posibles o por lo menos háganlo en intervalos 0.1 0.2 con el tramo con nueve ejemplos es suficiente pueden calcular una matriz de confusión esto aquí es la matriz de confusión entonces un clasificador en el caso de ustedes que van a usar una red que predice scores no existe la matriz de confusión existe una lista de matrices de confusión en realidad un clasificador tiene distintos puntos de operación entre estricto y permisivo destricto y permisivo y entonces tienen la lista de matrices de confusión y cuál es la matriz de confusión que ustedes quieren depende de lo que aquí acaba de decir que cada uno de ellos va a tener un costo falso positivo o falso negativo y por tanto aquí lo que hay que poner es que hay que calcular indicador a esta matriz de acá en función del umbral de decisión calcula indicadores de por ejemplo plata perdida o otro indicador que sería número de demandas o número de gente muerta por decir algo dependiendo del problema indicadores dependientes del problema y ustedes van a ver que si el indicador número de gente muerta depende de los falsos positivos o falso negativo o de algo más ojalá ojalá vendiera solo eso pero valores que dependan de estos cuatro pueden calcular precision y recall y de hecho aquí pueden calcular pares precision recall y podrían eventualmente generar una curva precision recall pero no creo que sea la que le están pidiendo a ustedes esta curva precision recall sería en función del umbral de decisión esto de aquí es lo que espero que ustedes dicen plata perdida aquí pueden incluso escoger cuál es el umbral que y aquí van a salir curvas espero que salgan unas curvas así si vamos a graficar plata perdida en función del umbral de decisión t bueno ¿se entiende? y lo otro que espero que vean es que de estos cuatro valores dos son independientes y los otros dos son dependientes porque los otros son uno menos el otro o el complemento así que de estos cuatro uno puede tomar dos de ellos y crear un gráfico crear un gráfico esta es la curva roca la curva roca son los mismos datos que están acá de hecho aunque en vez de poner esto se grafica el TPR el TNR el FPR el FNR los Rates que son las normalizaciones por fin ¿por qué? porque sí quedan entre cero y uno entre cero y uno y uno grafica esto entonces cada uno de estos puntos es la lista de cómo se mueve cada uno de estos puntos hay un umbral de decisión espero que entiendan la curva roca y que la curva roca entonces es ver esa misma matriz de la salaria anterior pero ahora escondiendo el umbral de decisión pero cada uno de estos puntos es un umbral de decisión y está ahí el umbral de decisión solamente que no sabemos cuál es y uno grafica dos y por ejemplo TPR FNR son los más típicos pero pueden hacer un gráfico FNR FPR y ahí van a ser curvas así tratando de de lo óptimo que sería cero cero así que es FNR y FPR he visto curvas roca de todos menos de los cuatro hay cuatro hay cuatro nombres hay que tomar dos ¿ya? ¿ya? ¿se entiende entonces esa curva roca? ¿y cómo nos compara curvas roca? ¿manuele? ¿sí? nunca entendí cuál es la utilidad que me da la curva roca? ¿qué saco o qué debo elegir en base a la información que estoy vendiendo? justamente yo también ¿para qué uno usa la curva roca? primero me interesa que vean que al menos de mi experiencia poniendo sistema en producción esta matriz por lejos más útil por lejos más útil que la matriz y son los mismos datos ¿ya? por lejos más útil hacer esta matriz de métrica en función de umbral de decisión porque dice el umbral de decisión el umbral de decisión es el que permite es el que tienes que te da un dato para poner producción cuando tú vas a poner un clasificador en producción tienes que decir el umbral de decisión hay que jugárselo por un número finalmente 05, 06, 07, 09 pero hay que jugárselo por algo y esta matriz te permite dar una idea de para dónde va ¿ya? así que esto esta matriz diría que es algo que es mucho más útil para los que los que lo van a poner en producción ¿ya? la curva rock es algo que esconde el umbral de decisión porque te interesa saber en realidad qué tan bueno un clasificador con respecto a otro independiente del umbral de decisión ¿ya? ¿y por qué? porque tú graficas esa curva si el punto óptimo está en la esquina superior izquierda una curva va a dar así y la otra curva va a dar así si es que son dos vas a comparar dos sistemas si es que salen dos curvas así vas a saber que un sistema es mejor que el otro siempre ¿no? pero en el caso de la matriz de confusión uno podría estar perdón en el caso de la tabla de según umbrales de decisión uno no puede comparar matriz de confusión contra matriz de confusión porque uno podría eventualmente comparar puntos que no son comparables comprar un punto contra otro y uno dice oye pero este es mejor porque tiene más falsos positivos que el otro equivocado es un gran decisión en el distinto pero en realidad una matriz es mejor que otra o sea uno no puede valorar una curva por dos puntos solamente entonces ¿cómo uno compara dos matrices o sea dos clasificadores ahí uno compara dos clasificadores mediante la curva completa y si es que una independiente del valor nominal del umbral de decisión si es que una curva está siempre por sobre la otra ahí un clasificador le gana al otro independiente del umbral de decisión entonces la curva roca es más para comparar sistemas comparar sistemas pero independiente de pero más que comparar sistemas entonces es comparar técnicas entonces digo mi red de cinco capas es mejor que mi red de dos capas ¿por qué? porque con la red de cinco capas obtengo esa curva y la red con dos capas obtengo la curva así y se ve que no hay umbral de decisión o sea siempre para cada umbral de decisión de la red de dos capas voy a encontrar un umbral de decisión de la red de cinco capas que es mejor es decir que está más cerca del punto espero espero que para que el tema perdón es que con con Felipe en el curso de Machin vimos un poco esto pero no se me ocurre cómo hacer cambios en el umbral de decisión cuando estamos trabajando con MLP por ejemplo con o redes convolucionales en redes convolucionales bien claro bien claro porque finalmente hay un output con una probabilidad o con un score de confianza que el de clasificación cuando un clasificador es bien claro y en MLP hay que preguntarse usualmente todos los sistemas no pueden decir que algo es o no es siempre tienen que dar un valor de confianza en todas las técnicas tienen que dar un valor de confianza no pueden ser decisiones duras entonces en vez de sacar como el aplicar softmax y sacar el argumento mayor lo que hacemos es quedarnos con todos los valores del softmax y aplicar ahí el umbral es que ahí sale en el softmax final tú te quedas con el mayor y cuando te quedas con el mayor ¿qué tan mayor era? ahí tienes el número ya ya ok entonces no es el máximo solamente sino que es ¿qué tan máximo es? pero igual te quedas con el máximo pero hay que saber si ese máximo era un máximo muy grande o un máximo muy chico y ahí tienes el umbral de decisión el umbral de decisión entonces uno puede decidir quedarse hay un tema que claro que cambia la técnica es que uno puede decir uno decide según el máximo pero uno tiene otra posibilidad en un sistema de producción uno puede saber si es que el máximo no es muy máximo si es que el máximo es 0.51 mejor quedarse callado y mejor no responder nada y decir el sistema no retornó es mejor decir no retornó a retornar algo que probablemente me voy a equivocar y uno tiene esa posibilidad entonces pero cuando uno está corriendo el sistema uno siempre se queda con el máximo pero hay que decir que está la posibilidad del silencio ojo con eso entonces la curva rock es para eso y uno evalúa por lo que se llama el área bajo la curva porque uno dice ¿cómo voy a hacer que una curva está por sobre la otra? para todos los puntos lo más común es calcular el área bajo la curva pero ojo con la curva rock yo sé en especial en los papers y cosas más académicas la curva rock es fantástica ¿por qué? porque permite saber mi técnica le gana cualquier otra técnica cuando ustedes están poniendo un sistema de producción la curva rock es súper engañosa porque la curva rock compara independiente del umbral pero ustedes finalmente cuando pongan algo en producción tienen que poner un umbral tienen que decidir aquí la idea es como comparar sin tener que jugársela por un sistema porque ¿cómo vamos a comparar por dos puntos una curva? ok pero es que cuando lo ponen en producción tienen que escoger un punto y tienen que jugársela por un punto entonces aquí es donde sale mejor la tabla de esta slide donde finalmente tienen que escoger escoger un punto y ahí tienen la materia de confusión del punto que es del sistema como está en producción espero que vean eso y que sepan entonces ¿para qué sirve la curva rock? y ¿cómo se genera? porque a mí cuando hacemos la evaluación no me gusta cuando hacen curva rock no tienen ni idea de qué está pasando y muestran un gráfico abajo de la curva y no saben qué está pasando por favor incluso les pido ojalá pudiera usted calcular la curva rock no es difícil no es difícil es generar esta matriz si tienen esta matriz esta lista de matrices de confusión de hecho ojalá por favor háganlo porque cuando ustedes están poniendo si ustedes van a hacer esto en producción ustedes tienen que manejarse bien cómo está funcionando porque después tienen que defender el sistema cómo está funcionando y tienen que explicar cómo está funcionando el sistema ojalá todos los gráficos ustedes mismos hacen porque ahí van a entender qué está pasando y cómo uno compara bueno aquí es lo que a veces cuando uno tiene cinco sistemas y no hacen puras curvas rock salen todas interceptadas por otro lado a veces uno sale bueno hacer un lock-lock un lock-lock y como para diferenciarlo un poco un detalle nomás pero en realidad ya no no ven eso traten de comparar más que el gráfico interesa esa tabla y aquí es con pero al menos que le quería transmitir eso de la curva y aquí uno puede usar el mismo gráfico que les mostraba antes pero ahora sumando números yo no puedo ah bueno aquí está por distancias pero uno puede saber cómo un porcentaje sí profe yo quiero preguntar algo sobre los temas del umbral que en el caso de una plan neuronal lo que yo entendería es que no no le aplico softmax a la capa final y me quedo con las probabilidades como más en bruto y ahí ahí veo cuál de ellas es superior o no al umbral o estoy equivocado o le aplico softmax softmax igual softmax no veo no veo cómo quizás es porque no lo he visto pero no veo cómo me podría variar al momento de aplicar softmax si esa función exagera mucho una clase sobre la otra entonces me va a quedar una clase como demasiadamente superior y aunque yo varía el umbral me da la sensación de que no va a cambiar la decisión ¿por qué no? porque no cambie la decisión porque el softmax lo único que hace es si uno tiene un vector de salida el softmax es un escalado lineal eso todo se multiplica o sea bien por algo entonces las proporciones del máximo y mínimo o sea el máximo y mínimo va a seguir siendo el mismo solo que lo estamos escalando de otra forma pero ese es el tema porque ese escalamiento para mí es demasiado exagerado porque en el entrenamiento tú quieres que esa diferencia sea muy grande entonces pero al momento de tomar la decisión me da la sensación de que como es tan exagerado ese escalamiento aunque yo varíe el umbral me va a seguir diciendo elige esa clase elige esa clase elige esa clase pero no 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 va a suceder en realidad lo que está haciendo de hecho si es bueno si es bueno el softmax tenemos que volver a este aquí la idea es lograr que que queden bien separados y lo que está haciendo el softmax es tratar de diferenciar bien estas dos curvas los que son positivos los que son negativos que queden como dos dos cerritos bien separados el tema es cuando algunos se van y quedan cruzados en el otro umbral pero idealmente el softmax logra yo creo que no sé buena idea usar el softmax pero después tiene que usar el umbral sobre el valor final ya entendí mi duda es que al final yo lo estoy como tomando como multiclase pero los ejemplos que estamos viendo son binarios si son binarios ya claro entonces ahí tendría que adecuar mi problema para resolverlo en multiclase claro justamente ya justamente de esto aquí voy a hablar de multiclase entonces bueno vean aquí uno puede según el umbral saber cuántas cuando ocurre el primer error que es lo que está diciendo que cuando ocurre el primer error llevaba 68% positivos o 95% en cada uno ahí hay un tema que para transmitir el sistema es un gráfico que se hace mucho tiempo pero que es súper útil para transmitir qué es lo que va a pasar con el sistema de producción y el balance entre positivos y negativos y cómo cómo uno puede lograr de hecho a veces uno quiere el umbral aquí y estoy ese 68% correcto está súper bien y puedo que este porcentaje que es el que cometo con 0% error puede que ese sea el punto para ponerlo en producción puede ser o si puedo aceptar un 5% error podría un 95% correcto hay un 32% que a veces no depende de uno que esté entrenando sino que depende del gerente que se va a jugar la cabeza por este sistema saber dónde se pone el umbral y con respecto a las matices de confusión son de n por n cómo se evalúan las matices es súper difícil evaluar algo multiclase porque hay n respuestas correctas las matices de confusión se ve así y cómo se evalúa en general la forma de evaluarlo es mediante n matrices de confusión uno versus el resto que es lo que estaba diciendo aquí y que y después uno evalúa el promedio entonces uno calcula f1 por clase después uno promedia eso por medio ponderado y ahí sale el resultado final ya no me quiero detener más les voy a dejar estas slides y entonces uno tiene n curvas estas curvas que uno veía ahí uno tiene n por clase entonces aquí está la clase de tipo 1 tipo 1 y está el resto las no tipo 1 y ahí uno tiene que ver jugar con la umbral decisión pero se van a mover n curvas al mismo tiempo entonces se hace más difícil la evaluación con con multiclase pero se evalúa se evalúa por n curvas separadas se evalúa como como decía igual de aquí pero ahí se lo voy a dejar como un sistema se puede hacer si se hace más estricto por ejemplo dice ok este clasificador está súper bien dice 9% en cada lado este sistema está muy bien y en realidad este sistema está súper mal pésimo inusable ¿por qué? porque la clase negativa es mayoritaria por lejos de hecho algo así como 90% son negativos entonces este 9,2% de error de falsos positivos es si uno lo ve en forma numérica la precisión es mucho más baja bueno hay raíces en los números mi punto es que ojo con los TPR TPR FPR los rates porque pueden esconder efecto en especial cuando hay clases de financiación y que en este caso es mucho mejor mirar los números crudos y ahí uno se da cuenta que la precisión era tan baja que hace que esto sea inusable si un detector de reclamos está fallando más de la mitad de las veces el sistema no funciona va a decir que el sistema es inútil y qué pasa si uno cambia el umbral de decisión en vez de 0,5 un umbral 0,9 se mueve en la curva responde mucho menos pero responde pero responde mejor y y la precisión aumenta se lo comento como experiencia personal en proyectos a veces es la precisión lo más importante bueno depende siempre del caso pero en general la precisión más alta es lo mejor independiente el recall sea bajo ya porque la precisión es lo que hace que el sistema sea usado si por tener un recall muy alto la precisión es bajo 50% no sirve no sirve un sistema que se equivoque que se equivoque más que dice la verdad que es cierto bueno esa es la audiencia que dice bien preguntas no estamos estamos ya que estoy con mi planificación que les mandé los grupos estoy dispuesto de pasar vamos a quedar hasta acá y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dividirnos en grupos de